¿Vas a entregar a la policía? ¿Prefieres que lo haga mi padre para que la mate? El mundo ya lo sabe. Vengo a que me entreguen a la maldita bruja que se robó a mi hija. Aquí no le vamos a entregar a nadie. Tienes algo dentro de tu gente. ¿Quién va creciendo? Desgraciada. Me vas a explicar ahorita, mi hija, que te robas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita a nadie como tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo será el cómo Teresa enfrenta a Eréndira, ya que para Teresa lo que Eréndira hizo fue lo peor. Y no solamente lo piensa ella, sino hasta Jimena, pues prácticamente le arruinó la infancia a Jimena, ya que le hizo creer que era de alguien más cuando sus verdaderos padres sufrieron demasiado por la noticia. Entonces Teresa le da sus buenas bofeteadas a Eréndira. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día. Si es que este video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche. Y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.